En Juan 1, versículo 10 y 9, vienen los pariseos y dicen a Juan Bautista, Tú, ¿quién eres? Vaya, qué manera de acercarse a la gente. A lo mejor hay personas que se han acercado a ti en el pasado de esta manera. Tú, ¿quién eres? ¿Verdad? Y así es que Juan tenía que explicar quién era, y eso nos muestra a nosotros unas grandes lecciones. Esto es la presentación de Juan Bautista. Ya hemos visto su mensaje de Juan Bautista la semana pasada, de Mateo y Marcos, Lucas, y allí encontramos que él enfatizó la esperanza del reino cercano. Dice, viene el reino de Dios, está preparado. Así que esto es un gran mensaje para nosotros, lo que hay que predicar a otros, y lo que hay que tomar en cuenta en nuestras vidas. El reino de Dios está cercano. Esto nos anima. Todos los problemas se van a acabar un día, y puede ser pronto. Y también nos exhorta, si viene Cristo hoy, tengo mis pecados confesados, estoy haciendo lo que Dios quiere para mí, he hablado a la gente con quienes tengo que hablar de Cristo, si viene Cristo hoy, me exhorta para estar seguro que he dado el mensaje de salvación, que estoy orando, que estoy viviendo santamente, para que me haya sirviéndole en santidad cuando Él viene. Así que también, en su mensaje, después de esperanza del reino cercano, era el mensaje de arrepentimiento para la demostración de su propia preparación para el reino. Está diciendo, está preparado para el reino, y lo demuestra por medio de arrepentimiento. Así que el reino es cosa de esperanza, pero el reino es cosa de preparación también, y se prepara por medio de arrepentimiento. Así que el arrepentimiento tiene tres caras. Una cara es como arrepentirme acerca del pecado, sentirme mal del pecado, querer dejar de pecar, y reconocer. Segundo, me arrepiento acerca de mí mismo, porque antes fui orgulloso, pensé que no fui tan malo, y pensé que si tengo problemas y maldades, yo puedo vencerlos, solo hay que esforzarme más, ser más religioso, y entonces tengo que arrepentirme de mi orgullo, de mi jactancia, de mi presunción, de creer que yo puedo hacer algo. Así que me arrepiento del pecado, me arrepiento de mi propia actitud, y me arrepiento de mi actitud hacia Jesucristo, lo más importante. Porque antes pensé, como dice Cristo, ¿quién soy yo? Dice un profeta, un gran siervo de Dios, y así dice la gente, ¿pero qué dicen ustedes, discípulos? Y Pedro dijo, tú eres el hijo de Dios. Y así es, la pregunta, antes de conocer al Señor, siempre miramos a Jesús con gran respeto. Un gran maestro, como Nicodemo dijo, verdad, un gran profeta, como hasta los mismos fariseos hubieran dicho. pero cuando llegamos a arrepentirnos, miramos a Jesús como nuestra única esperanza, nuestro único Salvador, el único que puede reinar en el mundo y traer paz a la tierra, como príncipe de paz. Le miramos como Dios, todopoderoso, el único que puede perdonarnos, transformarnos, y un día llevarnos al cielo. Él es todo en todo, el gran yo soy. Y así es, que tenemos que decir, lo siento Jesús, que le traté como una persona de buen maestro y eso, cuando tú eres mi todo en todo, mi Salvador, mi Señor, mi Rey, mi todo. Así que me arrepiento de mi pecado, de mi propia idea de quién soy yo, y tercero, me arrepiento de cómo miré a Jesús, y ahora pongo toda mi fe en Él. Así que, viene, después de predicar todo esto, y los fariseos dicen, ¿y tú quién eres para predicarnos estas cosas? ¿Quién eres tú para decirme que tengo que arrepentirme? ¿Quién eres tú para decir que debo bautizarme? Y aquí encontramos en Juan 1, versículo 19. Juan 1, 19. Este es el testimonio de Juan. Juan 1, 19. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, como ustedes están preguntando. Y le preguntaron, ¿qué pues? Entonces, ¿eres tú Elías? Porque dice mal aquí, es que Elías, de alguna manera, iba a regresar, y dijo, no, no soy, aunque Cristo dice de verdad, por lo menos en simbolismo, este, Elías que iba a venir, era Juan Bautista, pero Juan humildemente dice, bueno, yo no soy Elías, verdad, mismo, pero Cristo dice, bueno, él es como un cumplimiento del mensaje de Elías, y la actitud de Elías, pero dice, no, no soy, eres tú el profeta, no pregunto si es un profeta, si es el profeta, porque en Deuteronomio dice, vendrá un profeta un día, en el lugar de Moisés, que va a ser como Moisés, tú eres el profeta, que viene al lugar de Moisés, y él dice, no, no soy el profeta, profetizado, porque esto realmente estaba hablando de Jesucristo, que es el profeta, la palabra, el verbo de Dios, y él respondió eso, respondió, no, versículo 22, le dijeron, pues, quién eres, para que demos respuesta a los que nos enviaron, qué dices de ti mismo, primero, antes de ver su respuesta, quiero mencionar, todos hemos sido creados para hacer algo especial para Dios, y yo te pregunto a ti, quién eres, Dios te ha hecho para algo especial, qué ha hecho Dios, por qué te ha hecho Dios, por qué te ha creado Dios, quién eres, qué eres, estás hecho para ser un predicador, estás hecho para ser un albañil, que da buen testimonio a los colaboradores, todos hemos sido hechos para servir a Dios de alguna manera, y tenemos que preguntarnos, quién soy yo, por qué estoy en la tierra, para qué me ha creado Dios, para qué me ha puesto Dios en Antioch, en la iglesia de Antioch, por lo menos, o en la ciudad donde usted vive, si no vive en Antioch, quién eres, qué es la tarea que Dios te ha dado a ti, por qué te ha puesto Dios en el lugar donde tú estás, por qué te ha dado Dios los talentos que tú tienes, Dios te ha creado a propósito, Dios hizo Juan Bautista para ser el precursor del Cristo, de Jesucristo, eso era su persona, su tarea, su todo, cumplir la voluntad de Dios en ser el precursor de Cristo, y así es, que Dios te ha hecho a ti, me ha hecho a mí, para servir a Jesús de alguna manera, estás haciendo el propósito de Dios para tu vida, ¿qué eres? ¿Albañil? ¿Limpiador de casas? ¿Predicador? ¿Maestro? ¿Qué eres? ¿Quién eres? Dios te ha dado los talentos que tienes, un llamamiento para servirle de alguna manera especial, Juan sabía quién era, y esto es lo que nos habla nosotros, primero, seguimos con esto, la primera cosa de quién es, versículo 23, dijo, yo soy la voz, nada más una voz, pero no cualquier voz, sino la voz, me doy cuenta que Dios dijo en Isaías, vendrá una voz que clama al desierto, prepara el camino del Señor, yo soy esa voz, yo creo que hay muchos que pueden ser esa voz, ¿verdad? de clamar, prepara los caminos del Señor, pero yo soy la voz de uno que clama, hay varios, pero yo soy uno que clama en el desierto, en lugares donde muchas veces la gente ni quiere escucharme, y no me importa si como Felipe me manda al desierto para hablar con un eunuco, y ese eunuco de Etiopía, probablemente fue la razón por un gran avivamiento en Etiopía más tarde, y la salvación de muchas almas, el hecho es que, a lo mejor, el hermano Delbert fue con su papá, que era misionero en África por como 50 años o algo así, ¿verdad? pero de cualquier manera, ellos allí estaban en un lugar especial como un desierto, podemos decir, donde Dios les había mandado, y a lo mejor, porque un eunuco se convirtió con Felipe, ese eunuco fue Etiopía en África, y quién sabe si la semilla del evangelio de ese eunuco pasó por partes de África, que preparó corazones en África para el trabajo que hizo el papá de Delbert, ¿verdad? por los 50 años, el hecho es que nunca sabemos, decimos, solo me mando al desierto, nadie me va a escuchar, tú nunca sabes, tú nunca sabes, que tienes contacto con una sola persona, que más tarde llega a ser un gran siervo de Dios, es muy posible que yo nunca llego a ser casi nadie, aquí con la iglesia de 200 personas, gracias al Señor, la obra que hicimos en España, antes de eso, la obra en Georgia, en Carolina del Sur, diferentes lugares, pero el hecho es que, muchas veces, la obra que he hecho yo es muy pequeña en esta tierra, pero siempre pienso, a ver si la palabra que predico caiga en los oídos de algún hombre, por allí, que llegue a ganar millares al Señor Jesucristo, es muy posible, que alguno de ustedes, va a llegar a ser, el próximo gran evangelista, que gane millares al Señor, y yo estaré en el cielo, ya en ese tiempo posiblemente, habiendo sido viejo, y ya muerto, y usted sirviendo al Señor, y a lo mejor Dios me dará un reporte allí, tú sabes que este joven, que te escuchó predicar, se entregó al Señor, y ahora está ganando millares al Señor, y yo, aleluya, gran regocijo en el cielo, verdad, por los pecadores salvados, aquí encontramos, tú, ¿quién eres? Bueno, nada más una voz, que clama en el desierto, y a lo mejor pocos me escuchan, pero haciendo la voluntad de Dios, en mi vida, si su voluntad es predicar en el desierto, allí estoy, si nadie quiere escucharme en el desierto, voy a predicar las zorras del desierto, ¿verdad? Voy a predicar los cactus, que están por allí, quién sabe, si alguien por allí está detrás de un cactus, ¿verdad? Se escucha de un joven, que estaba queriendo predicar, y se fue al bosque varias veces, y predicó a los animales del bosque, y solo para practicar, pero no sabía que un día había un pecador por allí, ¿verdad? Caminando, y le escuchó predicar, y se convirtió, y llegó a ser un gran siervo de Dios. Uno nunca sabe, ¿verdad? Si está predicando en el desierto, y dice, mi vida es un gasto de tiempo, ¿verdad? Un gasto de tiempo. Dios dice, no, si te llamo a predicar en el desierto, predica en el desierto, pero predica, lo que yo digo, donde yo digo, y yo te puedo usar, aunque no eres nada, solo una voz. La voz de uno que clama al desierto, y el mensaje que miramos, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y versículo 24, los que habían sido enviados, eran de los fariseos, los religiosos, y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas? ¿Quién eres tú para hacer eso? Si tú no eres el Cristo, a lo mejor él tendría el derecho de bautizar. O Elías, interesante que Cristo, Jesús era el Cristo. ¿Y cuántos bautizaron Jesús en agua? Dice que él no bautizó, sus discípulos bautizaron. Él vino a bautizar con el Espíritu, y se rechaza el Espíritu con fuego, ¿verdad? Pero el hecho es que él no bautizó en agua, y era el Cristo. Pero ellos dijeron, a lo mejor el Cristo puede bautizar. Elías, si quiere regresar, puede bautizar a lo mejor. Pero el profeta, a lo mejor él puede. ¿Quién sea ese profeta en lugar de Moisés? Interesante que el profeta en lugar de Moisés y Elías, los dos, estaban con Cristo en el monte de transfiguración, ¿verdad? Así, estos tres en el mismo lugar allí, Elías, el profeta en lugar de Moisés, y entonces Cristo mismo. Versículo 26, Jesús, Juan les respondió diciendo, Yo bautizo con agua, nada más con agua. Más en medio de vosotros está uno de a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Yo tengo tres puntos y solo voy a predicar este cinco minutos más y aquí terminamos hasta la próxima vez. Pero primero, él es una voz, la voz humilde, pero fiel, de uno que clama en el desierto con el mensaje de arrepentimiento. Una voz humilde, pero fiel, que clama en el desierto el mensaje de arrepentimiento. Como cuatro cosas en solo eso. Cristo aquí está más exaltado cuando nosotros nos menguamos más. Pero cuando le servimos, y está más exaltado cuando le servimos a pesar de nuestra humildad. Juan está diciendo, yo no soy nada más sino una voz que está bautizando a la gente con agua. En Juan 20, 21, allí, ¿verdad? Dice, yo no soy nadie, solo una voz. Versículo 27, el que viene después de mí es antes que mí y no soy digno de desatar el calzado, la correa del calzado. Él vino para exaltar a Cristo y lo hizo con su propia humildad. Cuando yo soy menos, Cristo es más. Por más que yo soy humilde y me menguo, más exaltado y más engrandecido es Cristo para la gente. Cuando la gente dice, oh, tú has hecho algo grande, yo digo, yo no he hecho nada. Yo no soy nada más una cuchara, pero el que usa la cuchara para hacer algo es Dios. Yo soy nada más un instrumento roto, como un violín roto, pero el maestro me arregla y él toca el violín y él hace la música. El hecho es que tenemos que dar crédito a Dios por todo lo que hacemos, todo lo que somos y todo lo que Dios ha hecho para nosotros y entonces Él recibe la gloria. Oh, predicaste un sermón bonito. Bueno, gracias a Dios que un sermón bonito fue predicado, pero si fue una bendición es porque Dios tomó esa escoria, esta voz y convirtió el sermón en una bendición para usted. Es Dios el que lo hizo. Así que por más que reconoces que las bendiciones son de Dios, más gloria recibe Dios y por menos das crédito al hombre, más crédito recibe Cristo. Así encontramos que él habla de su humildad porque quería hablar de la exaltación de Cristo. Juan dijo, yo no soy nada especial y no soy nadie especial. No somos nosotros el Cristo, no somos nosotros grandes profetas como Elías, pero Dios nos ha dado a cada uno una tarea para cumplir y una voz para cumplir esa tarea. Dios nos ha dado a todos una tarea y una voz. No somos Moisés, no somos el Cristo, pero recuerda que cuando Moisés, Dios le dijo, tú tienes una tarea Moisés, Éxodo 3, vas a guiar al pueblo de Israel de Egipto para la tierra prometida y vas a hacerlo con muchos milagros y vas a hablar a Faraón y predicarle a Faraón para enterizar los caminos del Señor y Moisés que dijo, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Yo no puedo hablar. ¿Y qué dijo Dios? No importa quién eres tú, lo que importa es que yo soy, yo soy, yo soy, no importa quién eres tú, lo que importa es quién soy yo y yo soy, yo soy hizo tu lengua, yo soy te envió para hacer el trabajo, yo soy te enseñará qué decir, dice Cristo, dice Dios en Éxodo 3, yo soy te enseñaré qué decir, yo soy estaré con tu boca para ayudarte a expresar las palabras que pongo en tu boca, las ideas que pongo en tu mente, yo soy el que te ayuda. Así que Juan servía a Dios donde Dios quería, aunque fuera en un desierto, sí, y aunque nadie quería escucharle. Y esto es lo que dijo Cristo a Isaías, predica aunque nadie quería escucharte, aunque se pongan sordos, tapen sus oídos, tapen sus oídos, sus ojos, predica, aún no mire su cara, dice, esto es fácil para mí ahora, ¿verdad? No mirar su cara, todos tapados, de verdad, me asusta más esto que mirar su cara, pero de cual, no sé qué está detrás, pero de cualquier manera, encontramos que dice, no mire su cara, predica. Muchas veces he estado en iglesias grandes y pequeñas donde hay gente bien endurecida y tengo que mirar otras partes o no mirar nada sino la palabra y por allí encima de sus caras y rostros para predicar y predicar, no quiero mirar sus caras, me desanima. Y así dijo Isaías y Juan dijo, mira, aunque estoy predicando de cierto como si nadie quería escucharme, yo voy a ser fiel para anunciar el mensaje de Cristo y el mensaje de la santidad. Voy a predicar a Cristo y que Él puede hacerte santo, enderezar los caminos del Señor, el Señor Jesús te perdonará, te limpiará para hacerlo y el Señor te ayudará a enderezar los caminos del Señor. Es la primera parte de cuatro puntos que tengo, así que ya lo terminamos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Una voz. Pero yo no puedo hablar. No importa lo que tú puedes hacer. Lo importante es lo que Dios puede hacer contigo. Así que obedece al Señor, confiar en el Señor para usarte a cumplir su voluntad y predicar, enderezar la senda del Señor para la gente por medio de mirar a Jesús que puede perdonarte y ayudarte a vivir en esta senda agradable. Gracias.